... Continuamos conociendo un poquito más de Buca en esta oportunidad con Lucas, el chef, que nos va a contar acerca de la propuesta gastronómica. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá en Buca lo que intentamos reflejar en nuestra cocina es similar a lo que intenta reflejar todo el restaurante en sí. Tenemos una cocina de autor donde cada receta es propia del local, donde intentamos que la gente empiece a conocer de a poco distintos maridajes entre la cocina francesa básica y cocina de autor con unos toques de cocina fusión de todo lo que es el sudasiático. Justamente, quizás en la zona de Palermo, Hollywood, donde está Buca, hay muchísimos restaurantes, pero la idea es buscar ese toque especial que no tiene el resto, ¿no? Tal cual. Nosotros no ofrecemos directamente comida étnica, sino que son platos que tienen sus toques étnicos dentro de otras recetas más clásicas. Es como para intentar llegar a la gente de otra manera. La gente por ahí es media abstemia esto de ir a comer, comiendo, porque por ahí en un grupo a uno no le gusta el picante. Sin embargo, si vos le vas dando de probar estos distintos sabores que tienen todas las distintas cocinas del mundo, dentro de un plato más clásico, tiene otro tipo de aceptación y otro tipo de ciudad del público. Bueno, y también tenemos la posibilidad de conocer a los vinos de Buca, ¿no? Sí, tenemos una carta bastante extensa de vinos, de alrededor de 200 etiquetas, con vinos nacionales importados. Bueno, pero me promocionó demasiado la entrada y el plato principal, así que quiero conocer un poco. Bueno, vamos a hacer. Es una de las entradas más elegidas por nuestro público. Son achuras de cordero brilladas con vegetales, babies, salteados en una reducción hecha de jugo de cordero. O sea, muchísimos colores se conjugan dentro del mismo plato, ¿no? Tal cual. Son muchos colores, muchos sabores. Tienes riñón, tenés chinchelines, tenés mollejas, tenés papines andinos. Una muy buena entrada. ¿Y el plato principal? Exacto. Y el plato principal es una trucha a la manteca negra con un wok de trigo burgol y vegetales. Es un plato muy colorido también, muy light vendría a ser. Es una fusión entre la cocina patagónica, que nuestra especialidad es la trucha, y la cocina asiática con un wok de vegetales y burbón. La verdad es una combinación que a la gente le está aceptando muy bien y le está gustando. Está generando buena reciprocidad del público el plato este. Bueno, y como a mí también me está gustando, y espero que ustedes cuando vengan a visitarlo también puedan degustar de esto y que salgan conformes, los invito a compartir un poquito más de este plato y a que vengan aquí a Buca, a Palermo, Jónimo.